... Buenos días a todos, vamos a comenzar ahora la celebración. Vamos a comenzar a dar comienzo a la apertura de la puerta del perdón. En cuanto nos congreguemos en torno a la puerta, pues hemos de crear un clima que nos prepare a la celebración de la Eucaristía, memorial de la cruz y de la resurrección de Cristo. Y el gesto de voltear las campanas en esta solidaridad de la apertura familiar junto a la catedral y con todas las demás iglesias de la Lícesis, pues se quiere expresar con ello la alegría y el gozo por este año jubilar de 2024. Que la misericordia de Dios nos conceda. Preparémonos pues a este solemne acontentimiento. El silencio. ¡Gracias! 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 No lo puedo repetir. Seguirá que haya trabado el botón, no sé si te quedamos. Seguirá que haya trabado el botón, no sé si te quedas. Seguirá que haya trabado el botón, no sé si te quedas. Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los expulsan. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Van resistiendo conmigo la siguiente oración. Señor Jesucristo, tú dijiste yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Señor Jesucristo, tú dijiste yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Míranos aquí reunidos ante la puerta del perdón. Queremos entrar por ella a celebrar el perdón del año jubilante. Haz que mientras atravesamos sus canales recordemos tus palabras. Nos esportemos por entrar por la puerta estrecha que conduce a la vida. Nos esportemos por entrar por la puerta estrecha que conduce a la vida. Que los que ahora entramos en el santuario material. Y dejamos luego por los méritos de tu cruz entrar también en el templo de tu blog. Que los que ahora entramos en el santuario material. Treunida por los méritos de tu cruz entrar también en el templo de tu blog. Tú que libres y reinas, por los hijos de los hijos, amén. 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 El Venerable Padre Manuel Sánchez Monge, por la gracia de Dios y de la sede apostólica, Obispo de Santander, va a inaugurar el Año Santo de Maniego 2023-2024. Rogá a Dios por el Santo Padre Francisco, por nuestro Obispo Manuel, por los pastores y por todos los fieles cristianos. Que vivamos este año de indulgencia y de gracia con un auténtico espíritu de conversión a Cristo Jesús. En el nombre del Señor, declaro inaugurado el año funeral en el monasterio de Santo Torilio. Peregrinos, la puerta del perdón se nos abre. Caminemos a contemplar el amor de Dios, expresado en el santo leño de la cruz de Cristo. Remarcado por la cruz del Señor, construyamos un mundo de amor y justicia, mientras peregrinamos a la casa del Padre. Aplausos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.